Bueno chavales, reto conseguido, tracks de Ordesa a la saca, hemos pasado cuatro días increíbles, aproximadamente hemos acumulado unos 7.000 metros de desnivel, 240 kilómetros, hemos recorrido paisajes increíbles, hemos visto el Parque Nacional, hemos estado en los miradores, ha sido una experiencia inolvidable. La verdad es que sí, acumular más de 1.000 euros que hemos llegado con gente de diferentes niveles, edades, sobre todo con un buen rollo increíble, esto nos da ganas para seguir luchando y seguir creando experiencias para seguir luchando contra él, así que vamos a por más, ¿verdad? Vamos ahí. Venga, a por la próxima.